Hola a todos, hoy vamos a abrir dos sobres sorpresas de las Pupi Club Aquí lo vemos, que son unas cajitas en las que viene Una cajita donde guardar un perrito y un perrito sorpresa Aquí vemos ejemplos de los perritos que hay La cajita parece ser estilo llavero Vamos a ver, lo acompaña por supuesto un papelito En el que vemos una cajita recortable Seguro que se puede recortar y con un poquito de celo o pegamento montar nuestras cajitas Y aquí algunos de los ejemplos que vienen dentro Vamos a ver que nos ha tocado ¡Mao! Yo creo que este era uno de los que dije que me gustaba Porque este es... ¡Ay! A ver qué raza era este de aquí ¡Mao es este! ¡Ay qué cuqui! Vale, viene plastificadito ¡Uy, mira que mini! ¿Qué es esto? Eso pues no lo sé Ha salido una cosita roja de dentro Y no sabemos qué es ¡Ay! Son los plásticos ¡Qué bien plastificadito viene todo! Bueno, pues aquí tenemos... ¡Parece un gatito! ¡Ay! No me sale ahora la raza que era esta de las lenguas azules ¿Cómo se llama? ¡Ay! No me voy a acordar ahora del nombre de la raza Bueno, pues aquí podemos guardar nuestro perrito ¡Mao! Y vamos con la siguiente bolsita porque tenemos dos sorpresas que coger Por supuesto, vendrá también el mismo papelito de dentro Y tenemos el husky Bueno, yo creo Marina Que cuando vimos... Yo me lo pongo de llave Yo creo que cuando vimos la bolsita Dijimos todas que de nuestro favorito era el husky Bueno, y hemos tenido una suerte tremenda Viene una cosita aquí roja No sé para qué es Pero bueno, aquí tenemos nuestro pequeño husky Vamos a quitarle el plastiquito Y ya lo tenemos listo Y aquí tenemos nuestro pequeño husky Son figuritas que tienen así como pelillito por fuera Y así son Bueno, y ya tenemos Nuestra segunda sorpresita Y aquí tenemos el resultado De nuestras dos bolsitas Nuestros dos sobres Que nos han tocado a Argo y Mao